Vea estas imágenes, un auto fue consumido por las llamas, este hecho ocurrió durante la tarde de este domingo en el kilómetro 13.5 de la zona hotelera de Cancún y aunque por fortuna no hubo lesionados, este es tan solo un reporte de los que reciben todos los días los cuerpos de emergencia en la ciudad Son muchos los factores, de hecho hemos estado trabajando en algunas, esta semana ya con algunos incidentes que varían desde cortos circuitos hasta el incendio total del vehículo La mayoría son porque no se revisa ahí bien el vehículo, de repente hay una mala instalación y eso provoca que se vaya ahí generando un corto y a la vez un incendio La mayoría, recordemos que la parte del motor pues está compuesta también mucho de aceite, es gasolina y es un cumburente que finalmente con el mínimo calor pues se nos prende el vehículo Ante esto, recomiendan a la población darle mantenimiento a la unidad vehicular, no dejar material inflamable en el interior del carro, revisar que en las mangueras no haya ningún tipo de fuga De ver que empieza a salir humo del auto, estacionate, apague el motor y desocupe el vehículo y de preferencia abrir la cajuela Además de llevar un extinguidor El traer un extinguidor en un vehículo nos va a ayudar en mucho, ¿por qué? Porque es nuestra primera herramienta de primeros auxilios para un conato Y si no traemos el equipo, híjole, es el fuego que se nos desarrolla, en menos de un minuto ya tenemos el fuego Y ya después es muy difícil poderlo controlar Corpos de emergencia reciben a la semana entre 15 a 20 reportes por este tipo de siniestros que muchas veces terminan siendo mortales ¿Y tú, ya revisaste tu vehículo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!